Mal humo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el parco y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos dos ratos 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 Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila, tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que digan No importa el que digan, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que digan, somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el parco y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos dos ratos 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el parco Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Y siempre que se va a regresar a mí Malumo, baby No importa el que dirán, no costar Kevin A.P.G. Y siempre que se va a regresar a mí El código secreto, baby No importa el que dirán El guasa Así lo que hizo el destino, mami ¡Ahí va a regresar a mí ¡Bravo!